Bueno, muy buenas tardes para todos. En nombre de Oscar Echevarría, decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, les damos la bienvenida al plenario del Foro de Escuelas. El éxito del plenario tiene hoy como protagonistas a 78 instituciones educativas de 16 países de América y Europa. Esto es un orgullo compartido. El Foro de Escuelas fue creado en el año 2007 y la red la conforman actualmente más de 400 instituciones educativas de diseño. Esta es la comisión número 8 y va a ser coordinada por el secretario académico de la Facultad, Jorge Gaito, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, Jorge. Gracias, Adrián. Bienvenidos a todos. Estamos muy alegres y muy contentos de que estén participando en este plenario. Recuerden que ya hace 17 años que estamos trabajando, esta es la edición número 17, en el Foro de Escuelas de Diseño. Y para nosotros es un orgullo tener tantos participantes y estamos convencidos que seguramente será un lugar de vinculación, de crecimiento y de macheo entre distintas instituciones. Para comenzar, le voy a dar la palabra para hacer las presentaciones institucionales en esta primera ronda de presentación a Rafael Ángel Bravo, de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, a UNAR, Cali, Grupo Investigación Visualizar de Colombia. Rafael, bienvenido y tenés tu tiempo para la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, me comentaba días atrás el profesor Adrián que digamos que diera unas palabras breves antes de hacer la presentación, entonces pues simplemente pues quería antes de iniciar pues agradecer digamos todo el apoyo que desde la Universidad de Palermo han dado a los diferentes proyectos y productos de investigación, de creación e investigación que hemos presentado a través de estos años, desde el año 2020 que inició la pandemia y que empezaron estos procesos virtuales pues hemos venido presentando diferentes propuestas en los diferentes espacios de la semana del diseño, lo cual pues es una de los aspectos positivos que nos ha quedado de la pandemia, la posibilidad de estos espacios virtuales donde hemos venido participando continuamente y pues a través de los diferentes espacios virtuales no solo de la semana del diseño sino a través de las redes sociales, de las diferentes conferencias y espacios que se desarrollan desde la Universidad de Palermo pues hemos podido estar en contacto permanente y compartir información a través de los años. La Corporación Universitaria Autónoma de Nariño ahora ha sido de inicio, se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, de Santiago de Cali en Colombia y su sede principal se encuentra en la ciudad de Pasto al sur del país. El grupo de investigación Visualizar surge desde el año 2011, aunque desde el año 2007 se venían ya desarrollando algunas propuestas, algunos procesos de investigación y de creación en la universidad, pero digamos que estos se formalizan desde el año 2011 con la conformación del grupo de investigación, el cual pues ha dado, ha acogido los diferentes proyectos tanto de docentes como de estudiantes, ya sea como trabajo de semilleros de investigación como en proyectos de grado. El grupo de investigación se denomina Visualizar Nuevos Medios y Lenguajes en el Diseño Gráfico. El grupo de investigación se encuentra actualmente dentro de la clasificación que establece el Ministerio de Ciencias en Colombia en la categoría C y acoge actualmente proyectos en tanto en los programas de técnico laboral en diseño gráfico, tecnología en producción gráfica y el programa universitario en diseño visual. Estos dos últimos se encuentran actualmente en proceso de renovación. Digamos que se encuentran en una especie de pausa estos últimos dos programas, pero se trabaja permanentemente con el programa técnico laboral en diseño gráfico. El grupo surge con la intención de dar, digamos, o generar un espacio que permita generar procesos de investigación y creación que de alguna manera pudieran romper un poco como los límites tradicionalmente establecidos para estas disciplinas del diseño gráfico y el diseño visual. Yendo, digamos, más allá de lo que normalmente se consideraba como válido para estos campos y haciendo un énfasis muy fuerte en lo que es el trabajo relacionado con estudios sociales y estudios en folclor y cultura popular. Las primeras, digamos, exploraciones del grupo respecto a investigación surgieron de estudios de la gráfica urbana popular. Eso fue como los inicios del grupo estudios muy enfocados tanto en gráfica urbana popular en el centro de Cali como en algunos, como en lo que es el arte urbano, también en el contexto de la ciudad. Y ya, digamos, esto después abre el espacio a las líneas de investigación con las que se cuenta actualmente. Actualmente contamos con cinco líneas de investigación, que son diseño, publicidad y TIC, expresión y nuevos lenguajes visuales en contextos urbanos, patrimonio histórico y cultural, estudios de la forma, semiología y aplicación, historia en el diseño, la publicidad, la imagen y la estética. Esas son las líneas con las que se cuentan actualmente, las cuales se ofrecen a nuestros estudiantes en los procesos de proyecto de grado como una guía o como, digamos, como un lineamiento respecto a dónde pueden ellos adherir sus proyectos. Aún así, pues, se busca, se ha intentado que haya mucha libertad en cuanto a la exploración que pueden hacer los estudiantes, pero pues igual siempre se les plantean estas posibles líneas y todas estas líneas han tenido tanto proyectos desarrollados por docentes, proyectos desarrollados por semillero de investigación y proyectos de grado desarrollados por nuestros estudiantes. Ahora en la, ya dentro, cuando entremos a la segunda parte, en donde ya entramos en lo que son la parte de nuestros, de los logros y los, los logros del grupo en el último año y las perspectivas que tiene el grupo, pues, profundizaré un poco en los proyectos que se han desarrollado dentro de estas cinco líneas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Te pido que dejes de compartir. Así le damos ahora la posibilidad de presentar a la institución que representa, la Universidad Católica Santiago de Guadalquil, Facultad de Arquitectura y Diseño, Carrera de Diseño Gráfico, a Fernanda Anaís Sánchez Mosquera, de Ecuador. Bienvenida, Fernanda. Hola, muchas gracias. Voy a compartir un poco. Claro. Ahí está. Bien, quiero empezar también agradeciendo por este espacio y, al igual que mi compañero Rafael, creo que de las ventajas que nos dio la virtualidad, es que podamos seguir compartiendo estos espacios y disfrutar y aprender como comunidad. Bueno, yo represento a la Universidad Católica Santiago de Guadalquil a la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Quiero contarles un poco más acerca de la institución a la que estoy representando. Bien, la Universidad. La Universidad Católica es una institución privada y publicada aquí en la ciudad de Guadalquil, la costa ecuatoriana, fundada el 17 de julio. Bueno, es una institución que se conoce mucho por formar líderes. Aquí se han graduado muchos representantes de la política y de nuestra sociedad, líderes que se conocen por su aporte, por su valía y por su desempeño académico. La universidad se enfoca en esta educación integral, formando y basándonos en los valores cristianos. Y sobre todo nuestro objetivo es eliminar a la comunidad de líderes comprometidos. Pues voy a hablarles un poco acerca de... ¿Cómo es que se la presenta? La misión es generar y promover y difundir la ciencia y la tecnología, arte y cultura, formando personas con componentes profesionales y socialmente responsables para el desarrollo sustentable del país. Y nuestra visión es ser una universidad, emprendedores y líderes de Latinoamérica, que inicia en la construcción de una sociedad nacional e internacional, eficiente, justa y sustentable. Quiero hablarles un poco acerca de las cifras y hasta el semestre pasado habíamos graduado 46.316 profesionales, las modalidades de estudios con que cuenta la universidad con presencial y semipresencial a distancia dual y online. Ofrecemos 36 carreras de grado, 7 de estas carreras se ofrecen en modalidad a distancia, y también ofrecemos cursos de educación continua que tienen que ver mucho con la profesionalización. Con respecto a los posgrados, tenemos 45 programas vigentes de posgrados, dentro de ellos 36 maestrías, 8 especializaciones médicas, una especialización en intervención de la violencia familiar, y actualmente hemos ingresado tres programas de doctorado al Consejo de Educación Superior, que es la entidad que regula y aprueba estos trámites. Pues bien, hablando ya un poco de la carrera que represento, soy docente, pues debo decir que nosotros estamos dentro de la Facultad de Arquitectura, el diseño de la Universidad Católica de Santiago de Goyetín, y la Facultad fue fundada en 1964. Se inició como una igual arquitectura y ya luego de algunos años ya se le dio el título de carrera, dentro de la misma facultad se ofrece la carrera de diseño interiores, y no fue sino hasta el 2006, nosotros como carreras tenemos 17 años ya funcionando, desde una carrera bastante joven, para todos los 61 años que ya tiene la universidad ofreciendo programas de formación, entonces la carrera nació con la denominación de gestión gráfica publicitaria. Hoy nos denominamos diseñora. Bueno, pues la formación, la misión de nuestra carrera es formar integralmente a profesionales creativos y capaces de resolver problemas de la comunicación y de la gestión gráfica socialmente responsables, comprometidos, plenamente identificados con el medio en el que se desenvuelven, y sobre todo con responsabilidad social. Voy a hacer énfasis en esto porque en la presentación que vamos a tener más adelante acerca de nuestros logros y proyectos, vamos a exponer uno de los resultados que recientemente llevamos a cabo de un proyecto de vinculación para el sector. Bueno, nuestra modalidad de estudio es un presencial, la carrera dura ocho semestres, y además la formación académica que ofrecemos a nuestros estudiantes durante estos votos y semestres, contamos con formaciones extracurriculares o espacios extracurriculares como el club de ilustración, que se llama Luna, y el club de fotografía, que se llama COPA, donde los estudiantes se agrupan por simplemente afinidad y pulen allí sus destrezas y sus afinidades. El enfoque que nosotros manejamos es interdisciplinario, se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas, los estudiantes aprenden desarrollando proyectos de comunicación visual en los escenarios reales, vinculados con la sociedad, solucionando problemas y construyendo un ambiente de aprendizaje y mitigación. Acerca de los líneas de investigación en las que nosotros nos desarrollamos o nos desenvolvemos, tenemos dos líneas en las que la carrera enfatiza sin esfuerzos, y son diseño y patrimonio y estudios visuales. Entonces, ahora vamos a presentar en la segunda parte el resultado de un proyecto o de varios proyectos caminados en la línea de diseño y patrimonio. Pues, hasta aquí mi presentación introductoria. Nos vemos más tarde. Muchas gracias, Fernanda. Te pido que deje de compartir. Tiene la palabra ahora Fabio Humberto Martínez Alianera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa de Diseño Gráfico de Colombia. Muy buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Listo. Bueno, mi nombre es Fabio Martínez, como lo decía. Soy diseñador gráfico. En estos momentos voy a hacer la presentación del programa de diseño gráfico Uniminuto Soacha. En estos momentos soy el coordinador del programa. Y este desafío realmente, digamos, que presenta es contarles en esta primera parte sobre la institución para contextualizarlos y luego de esto hablar de nuestro programa de diseño gráfico. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, es una institución de carácter privado. Hace 30 años fue fundada por el padre Rafael García Herrero con este componente también en la parte social y que ha desarrollado, como organización ha desarrollado muchos proyectos, incluso de interés social, recursos, un barrio en Bogotá que podemos nosotros tener, digamos, y que muchas personas conocen, pues, el trabajo del padre Rafael García Herrero. Como universidad ofrece, pues, distintos programas, especializaciones, pregrados, posgrados, formación técnica y tecnológica, y asimismo programas de educación continua en múltiples sedes alrededor de todo el país en centros de formación. Y específicamente, pues, para entender un poco de esto que pertenece al centro regional Soacha, está ubicado en Cundinamarca. Cundinamarca también se encuentra, digamos, la capital de Colombia. Y para entenderlo un poco, pues, necesito hablar de Soacha y hablar de Soacha es hablar de un municipio que está ubicado en la periferia de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, donde, pues, al no estar, digamos, en la capital, las características que tiene, digamos, este municipio, pues, tiene un acercamiento muy grande. Muchos de las personas que viven en esta población trabajan en Bogotá por la cercanía y las dinámicas como territorio, pues, de alguna manera cambian a lo que viene siendo la capital del país. Esta, digamos, viene siendo como un mapa que caracteriza la región. Y vemos que hay una parte que es la parte urbana y la parte rural, donde en su parte urbana tenemos aproximadamente un 14% de población y en la parte rural tenemos casi el 85%. En su parte urbana, pues, estamos compuestos por seis comunas y es donde se encuentra la corporación universitaria Uniminuto Soacha y podemos ver que Soacha tiene múltiples oportunidades de desarrollo frente a lo que tiene que ver con unidades de vivienda, el desarrollo arqueológico, hace parte, digamos, también de procesos del posconflicto que hemos vivido en el país, asimismo como el turismo y, pues, muchos proyectos e industrias que están desarrollándose al interior. Esto para, digamos, poner, digamos, en contexto donde está ubicada la institución, este, digamos, centro regional específicamente, donde, pues, hace parte el programa de diseño gráfico. El centro inicia sus labores hace 20 años, donde empezamos con una pequeña casita con 60 estudiantes y en todo el proceso han hecho que en estos momentos tengamos más de 4.000 estudiantes. Estos estudiantes, pues, tienen distintas formaciones, principalmente, pues, en procesos de comunicación y psicología y, pues, después de pandemia, pues, han llegado una serie de retos también para la institución para poder, digamos, fortalecer el territorio. Como les decía, pues, el centro regional que nosotros tenemos acá en Soacha tiene 4.000 estudiantes, 4.023 estudiantes, tenemos más de 9.000 egresados y contamos con 204 profesores y 49 personas administrativas que nos acompañan en este proceso. Y como parte, digamos, de este proceso, pues, como toda institución, se cumplen las distintas funciones que vienen siendo la docencia, la proyección social y el desarrollo y la investigación, perdón, donde encontramos la modalidad distancia y presencial con programas que hacen parte de las escuelas de ingeniería, de educación, de ciencias de la comunicación, de ciencias humanas y sociales y ciencias empresariales. Dentro de estas ciencias humanas y sociales, nosotros encontramos, pues, los programas de comunicación social y el programa de diseño gráfico. Para hacer, digamos, esta presentación, realmente, digamos, creo que los desafíos, adelantándome un poco acá, vienen siendo el tener este programa, que este programa es nuevo para el territorio y para el sistema. Es un programa que lleva cinco semestres en estos momentos, que tuvimos, pues, la resolución por parte del ministerio en el 2020, finalizando el 2020. Y, pues, es un programa de formación universitaria presencial es el único que hay en el sistema diseño gráfico acompañado por otros programas como es el programa de comunicación social. Contamos, pues, con esta parte, digamos, que vienen siendo los creditajes, los nueve periodos académicos, 16 semanas en cada uno de sus periodos que nosotros tenemos y cada periodo académico cuenta entre 15 y 17 créditos. Esto, pues, nos ha permitido de alguna manera crear estos perfiles, digamos, delegresados, como les decía, este ha sido también todo un reto, ya que Bogotá cumple con una, la gran mayoría de los programas de diseño gráfico y estamos ofreciendo en estos momentos un programa hacia, pues, estas personas que viven en el municipio que tienen toda la parte laboral en Bogotá. Estamos ofreciendo una alternativa para que no tengan que desplazarse, sino que desde el mismo municipio, por la cercanía que tienen con Bogotá, puedan, digamos, causar con estos, con los, con el programa, digamos, de diseño gráfico y ha tenido una muy buena aceptación dentro del territorio con las personas que se han presentado. Los perfiles, digamos, que nosotros... Por favor, Fabio, que vaya a cerrar nuestra primera parte, por favor. Vale, listo. Y ya, digamos, esto viene siendo ya como el cierre precisamente y ya dejo todo para la segunda parte. Gracias. Gracias, perdón, pero el rol de moderador es así. Ahora le vamos a dar la palabra a Rodolfo Alirio Cornejo que representa la Universidad Don Bosco, Escuela de Diseño Gráfico e Industrial de El Salvador. Bienvenido, Rodolfo, tu tiempo. Muchas gracias. Compartiré nuestra imagen de universidad y quisiera relatarles algo de lo que hemos hecho en los últimos 40 años. La Universidad Don Bosco nace tras un elemento social dentro de nuestro país en El Salvador en el cual lo hace impulsar la educación desde un campus que generalmente estuvo señalado por el conflicto social como es el municipio de Soyapango. Actualmente, después de 40 años nosotros tenemos cinco facultades donde albergamos humanidades, también ingeniería, órtesis, órtesis, mantenimiento aeronáutico y economía. Además, hemos incluido en nuestra oferta la modalidad a distancia. Tenemos 13 carreras a distancia en las que se incluyen técnicos, ingeniería, licenciaturas y además maestría. Nuestra oferta se extiende también en el aspecto del doctorado y de las maestrías. Actualmente, orgullosamente ocupamos el tercer lugar o estamos entre las tres principales universidades en El Salvador cumpliendo ese principio que nosotros hemos tratado de hacerlo desde un principio. Nuestra creación fue basada en una fuerza cristiana, en una solidaridad y tener también pensando en el prójimo y tener la oportunidad de contribuir en el desarrollo social que es tan necesario en nuestro medio. La Escuela de Diseño Gráfico e Industrial pertenece a la Facultad de Ciencias y Humanidad. Tenemos alrededor de 1,500 alumnos matriculados en tres opciones que es el técnico en diseño gráfico, la licenciatura en diseño gráfico y la licenciatura en diseño industrial y de producto. Es bien importante señalar en esto que nuestra oferta está compartida en dos campos. Ya no solamente nos hemos estacionado en el campus de Soyapango, sino ahora lo hacemos al otro lado de la ciudad que es el municipio de Antiguo Cucatlán. Ahí estamos albergando las dos opciones de técnico y diseño gráfico para un mayor número de atenciones. También es importante decir que la Escuela de Diseño Gráfico ha hecho hasta este momento alrededor de 900 alumnos graduados a partir del 1999 que fue creado. Una de las características que ha tenido la escuela es el hecho de ser un innovador en sus planes de estudio. A tal manera que hemos vuelto una referencia dentro del campo de enseñanza del diseño en El Salvador. En el campo del diseño en El Salvador, de la enseñanza del diseño en El Salvador, hay seis universidades, de las cuales albergan más de 2,500 personas que estudian acá. En la Escuela de Diseño Gráfico nosotros tenemos la prioridad de tener un acompañamiento y solidaridad hacia los planes de estudios que nosotros les brindamos. Brindamos estos planes a un favor de competencia para establecer modelos propios de educación. La innovación nos ha permitido tener una aceptación y una referencia mayor de lo que se podía pretender hacer. actualmente la escuela tiene una ampliación en todos los campos, en tanto en sus intercambios culturales, en sus ramas investigativas, así como mismo en la innovación que es parte de lo que nosotros estamos haciendo en el diseño. Gracias. Gracias. Gracias Rodolfo. Te pido si puedes dejar de compartir. Muchas gracias. Le vamos a dar intervención ahora a los representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño. No sé quién va a intervenir, si la doctora Cristian Sávez López. Sí, aquí estoy presente. Buenas tardes. Buenos días, más bien todavía. Buenas tardes acá en México, buenas tardes Argentina. Bueno, voy a permitirme compartir, mucho gusto a todas y todos. Pues yo les voy a hablar primero por supuesto también de la parte institucional, pero bueno, quiero hacer hincapié también que yo soy docente en la Facultad de Artes y Diseño ya alrededor de 10 años y pues he trabajado mucho en torno a esta línea de investigación de sustentabilidad. Como parte de los datos y presentación de nuestra institución, les voy a hablar primero un poco de nuestra historia para quienes no tienen el gusto de conocer acerca de la Facultad de Artes y Diseño. Realmente tiene una historia ya bastante extensa. Desde 1910, la Universidad Autónoma de México integra la Educación Superior, la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero más adelante en 1929 ya se genera la primera Escuela Nacional de Arquitectura y de Artes Plásticas en la Academia de San Carlos, en donde tuvimos pues la fortuna de tener a Diego Rivera como nuestro primer director. Más adelante, en 1979, ya la Escuela Nacional de Artes Plásticas se traslada a sus actuales instalaciones en Xochimilco. Ahí es donde hasta el 2014 se transforma en Facultad de Artes y Diseño. Dentro de nuestra oferta académica tenemos actualmente tres licenciaturas, una que es Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Artes y Diseño que se imparte en nuestro plantel Taxco Guerrero. Tenemos la oferta de cuatro maestrías, Diseño y Comunicación Visual, maestría en Artes Visuales, maestría en Docencia en Artes y Diseño y también maestría en Cine Documental y también un doctorado en Artes y Diseño. Por supuesto, también hemos realizado pues una gran oferta de programas de educación continua, alianzas y redes institucionales académicas en diferentes partes del mundo como Cómulos, Disur, bueno, por supuesto, la Universidad de Palermo y también otras ya instancias europeas como por ejemplo Yocunet que es un programa pues de índole internacional muy importante también para nosotros. Actualmente yo soy responsable del Centro de Investigación y producción y pues básicamente estoy abarcando lo que es licenciatura y posgrado tratando de hacer una fusión entre estas investigaciones que se van tejiendo porque muchos de nuestros egresados de licenciatura van a posgrado y entonces nos interesa mucho hacer esta fusión. El Centro de Investigación y Producción es una idea de una proyección de nuestro programa institucional actual, de nuestro director actual y surge, les decía, con la necesidad de hacer nuevos programas entre esos programas transversales como la sustentabilidad y también está el programa de género. Esto también hace referencia al actual programa de rectoría a nivel Universidad Autónoma de México que es un UNAM más sustentable entonces también tratamos de incidir hacia esos niveles. Pues nada más rápidamente para hablarles un poquito de la justificación del programa, este programa tiene la idea de que nuestros egresados pues estén capacitados para enfrentar las realidades complejas del entorno, los estamos proyectando como agentes de cambio y esto les decía en conformidad con el Estatuto también General de la UNAM con nuestros códigos de ética donde se está promoviendo trabajar más interdisciplinariamente colectivamente a nivel nacional e interdisciplinar. Entonces el programa que hoy les platicaré pues tiene mucha incidencia en el programa Universidad Sustentable y pues me da mucho gusto ser parte de estas presentaciones ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias Cristian. Le vamos a dar ahora la palabra a las representantes de las facultades integradas de Bauru, Brasil. Tengo entendido que va a ser la primera parte de la presentación Tatiel de Elijanuto ¿verdad? Gracias. Sí, boa tarde. Hola. Só un minuto. Sí. 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 ¿Vocés están viendo miña tela? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Estamos, entonces, representando hoy las facultades integradas de Bauru. Yo y la profesora Dra. Jaqueline Castro ahí con nosotros en la sala también. Yo soy profesora Tatiene, pesquisadora institucional de la facultad. y nos vamos hablar un poquito entonces de la institución y lo que la busca para la inclusión digital, principalmente para lo que nos llamamos aquí en Brasil de mejor edad, que serían los idosos 60 más. Bueno, la institución fue fundada hace 25 años, estamos haciendo 25 años este año, de 2023. Nos somos faculdades integradas, no somos universidad, somos faculdade mesmo, e nós baseamos as nossas propostas aqui no tripé educacional baseado na educação, pesquisa e extensão a fim de desenvolvimento da educação mesmo. Então, nós temos uma proposta de educação de qualidade baseado na aplicação de serviços como forma de contribuição para a sociedade. Bom, nós somos credenciados pelo Ministério da Educação do Brasil e temos autorização para oferecimento de 20 cursos. Nós temos uma sede própria, a infraestrutura da instituição está num campus de 300 mil metros quadrados e a nossa qualidade pedagógica, ela é comprovada mediante os nossos projetos pedagógicos e a qualificação do nosso corpo docente, que nós temos mais de 90% de professores habilitados com mestrado e doutorado. Então, essa é a nossa maior riqueza da instituição, que é oferecer esse serviço de qualidade através dos nossos docentes. Bom, então, como eu falei, hoje a instituição tem em funcionamento 20 cursos, dos quais a gente tem curso na área de ciências sociais aplicadas, engenharias e também na área da saúde, especificamente os cursos que a gente tem hoje focado nesse processo, o qual eu e a professora Jaqueline também lecionamos, é o curso de design e o curso de engenharia de produção, mas nós também atuamos na área de licenciatura, no curso de educação física e de tecnologia, produção audiovisual e gestão de recursos humanos. Bom, o nosso principal ator é o aluno, então, toda a nossa proposta de organização didático-pedagógica é baseada no atendimento ao aluno e buscando também inseri-lo no mercado de trabalho, mas sempre baseado no rigor das políticas educacionais brasileiras. Nós temos um perfil tecnológico bastante importante na nossa região e por isso a gente trata com bastante um viés de tecnologia e inovação nos nossos cursos para que a gente consiga também aliar a tecnologia. Tatiana, desculpa, sua apresentação não está correndo? Não. Não. Um momento. Um momento. Um momento. Você está parado em que parte, Adrien? Planteio de propósito. Passou agora? Não. Não está correndo. Um momento. A ver. Ele está parado na página um? Seis. Seis? Está correndo ou não? Não. Não? Um momento. Agora sim. Sim? Ok. Desculpe. Bom, então, falando das estruturas dos nossos recursos tecnológicos, né? Então, nós oferecemos tanto esses recursos tecnológicos para os docentes e discentes e o período de pandemia, ele fortaleceu bastante o nosso tripé educacional, fortalecido por meio dessas tecnologias, né? Nós modernizamos o nosso processo por meio do Microsoft Teams e é uma ferramenta tecnológica que a gente utiliza até hoje para desenvolvimento dos nossos projetos educacionais. A gente também tem, em oferecimento à comunidade acadêmica, um espaço que abriga o nosso FabLab, que é o nosso laboratório de especificidades de indústria mesmo, nosso escritório modelo incubadora para startups, inclusive a gente tem um projeto com uma na verdade o Sebrae ele é um órgão do governo, né? É uma autarquia do governo que trabalha com o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil, a gente tem uma parceria com o Sebrae para que sejam desenvolvidas startups de alunos aqui dentro da instituição, a gente também tem um co-working que oferece aos professores e aos alunos estrutura para desenvolvimento dentre outros laboratórios, a instituição conta hoje com mais de 60 laboratórios e a intenção é sempre unir o mercado, o aluno, levar mais proximidade do aluno ao mercado de trabalho e esse link direto, né, com a educação tendo um link direto com o mercado de trabalho, esse é o nosso foco, né, e que trabalha os nossos valores que estão baseados em conhecimento, estrutura tecnológica e também o diálogo e empatia com os nossos alunos e o que eles precisam para ser bem sucedidos no mercado de trabalho, né, e agora eu passo a palavra aí para a professora Jaqueline, agradeço a atenção de todos, agradeço a oportunidade de estar apresentando a nossa instituição e eu passo a palavra para a professora Jaqueline dar continuidade aí na apresentação. a continuidade da apresentação será agora na próxima intervenção, sim? Sim, professor. Temos a palavra agora novamente a Rafael Ángel Bravo para que presente suas propostas. e aí e aí eu e aí eu e aí eu Bueno, bueno, nuevamente, ahorita hablaré un poco de lo que han sido los logros y avances entre el año 2022 y 2023, pues como comentaba previamente, tenemos estas cinco líneas de investigación, dentro de ellas, pues por una parte está el trabajo que inicialmente trajo sobre la gráfica urbana popular en Cali, y digamos que estos acercamientos a lo popular que se vienen desarrollando en diferentes colectivos y proyectos en Colombia y a nivel continental, pues digamos que motivan posteriormente a este trabajo sobre las plazas de mercado en el continente americano, titulado La Galería, Templo de Inspiración Visual y Conservación Cultural, que ha sido pues como el proyecto principal del grupo y que se ha ido, digamos, trabajando de forma paralela a través de los años con otros dos proyectos y otros procesos, pues no es como que se ha centrado todos estos diez años solo en ello, sino que ha sido como un proyecto que se viene trabajando de manera alterna porque siempre se van generando nuevos, nuevas exploraciones, se van generando avances, o digamos como ya dentro de este gran tema, se van ya como haciendo abordajes cada vez más específicos, y en el tema de estudios de la forma semiología y aplicación, se viene trabajando un proyecto también desde hace años en relación con la vigencia de la Bauhaus, acompañado también de un trabajo desde la fotografía frente a algunas obras destacadas de algunos de sus exponentes en el continente americano. En cuanto al tema de los mercados populares, pues la exploración se desarrollaba desde la fotografía inicialmente sobre lo que son los productos que se encuentran en estos lugares, desde lo alimenticio, pero ya posteriormente se ha expandido o se ha centrado en otros aspectos como son la artesanía, los productos utilitarios que se ofrecen en estos espacios, las expresiones relacionadas con la superstición y la religiosidad, entonces hay digamos como ahora una exploración más enfocada hacia lo que es esta iconografía religiosa y la relación que se genera entre los usuarios y los objetos allí presentes. Tenemos actualmente estos tres proyectos en curso, el proyecto sobre las plazas de mercado, el proyecto en relación con la Bauhaus y este proyecto en relación con lo que es las relaciones usuario-objeto y la apreciación del artefacto utilitario más allá de la estética y la eficiencia, que estamos digamos que haciendo un enfoque en lo que es el valor que tienen estos objetos, algunos de ellos decorativos, algunos de ellos utilitarios de cara de lo que son los objetos de carácter artesanal. Dentro de estos espacios también se ha abordado lo que es el estudio de lo que es la utilización de fibras naturales y hojas naturales dentro de estos mercados, digamos que dentro de los espacios rurales y espacios populares y de allí surgen dos procesos de creación principales que se han venido trabajando a través de los años. Por un lado está el proyecto de texturas honestas que se mostró en el año 2020 en la Cumbre de Emprendedores mostrando dentro de este proceso un ejercicio de creación fotográfica donde se destacan lo que es la textura y lo que son estos elementos naturales como base para la creación de soluciones utilitarias. Esto como parte de esa inquietud frente al valor cultural de estos objetos y de estos productos y el otro proceso de creación que es entre hojas, retratos y exploraciones frente a la palma de plátano que se estará mostrando este viernes en la Cumbre de Emprendedores igualmente. Entonces estos proyectos que ya son como ejercicios de creación ya más puntuales surgen de este gran proyecto, de esta gran exploración de los mercados que además ha también tenido una, digamos, como una redefinición del proyecto o una ampliación en el sentido en que ya no solo se trabaja sobre los mercados populares sino sobre diversos espacios comerciales que se generan dentro de lo que son las comunidades migrantes. Como entendiendo que esas comunidades, estos desplazamientos humanos que se dan a nivel continental pues han llevado incluso entre continentes, ha llevado a la conformación de unas comunidades que traen con ellas unas prácticas, unas creencias, unas formas de expresión que son capturadas desde lo visual. Entonces digamos como que nuestra conexión con el diseño visual y con el diseño gráfico ha estado siempre, digamos, definida por esta captura desde la imagen. Como les decía ahorita, digamos, nuestro enfoque a futuro ha, digamos, hemos puesto con nuestro interés o nuestra atención en este tema de las creencias y de las expresiones ya enfocadas a lo religioso y a este encuentro de creencias que se da en estos espacios populares. Entonces se han venido haciendo nuevos registros fotográficos entre 2022 y 2023. Estos fueron algunos de los últimos registros que se hicieron en Manizales aprovechando la participación en el Festival Internacional de la Imagen de la Universidad de Caldas que es un espacio en el que hemos venido siendo partícipes de manera continua desde el año 2007. Cada año tenemos algún tipo de participación en este espacio y se aprovecha también para hacer registro de algunos de estos fenómenos. Ya digamos, en cuanto a productos recientes, el último producto del grupo se dio con la publicación de reflexión académica en diseño y comunicación justamente de la Universidad de Palermo que salió hace algunos días donde se hace un análisis de estas relaciones y esta valoración que se da de ciertos objetos desde su apreciación cultural. También tenemos en proceso algunos capítulos del libro con la Universidad de Nariño y con la institución universitaria Pascual Bravo que están, digamos, como ya en su última fase antes de salir al público. También capítulos del libro con la Universidad Internacional de la Imagen de la Universidad de Caldas que tenemos ya algunos capítulos de años anteriores y dos capítulos en proceso de publicación del año 2022 y 2023. También se tuvo recientemente una publicación de un capítulo del Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Sociales que se genera desde nuestra propia institución. Desde hace ya, como vemos, desde el año 2020 se viene desarrollando este espacio y para, digamos, en perspectivas para este año tenemos la participación en el Seminario Internacional de Investigación en Diseño que se va a desarrollar en este año en la ciudad de Pasto y también se va a desarrollar el Salón Bienal de Investigación y Creación en la ciudad de Pasto, donde estaremos presentando lo que ha sido el trabajo sobre la vigencia de la Bauhaus. En esta última etapa, sobre la vigencia de la Bauhaus, pues nuestro enfoque ha estado en lo que es el trabajo de Walter Gropius, Miss Van der Rohe y Marcel Brewer en los Estados Unidos, quienes tienen tres importantes obras arquitectónicas en la ciudad de Nueva York entonces frente a estas tres grandes obras se ha hecho un ejercicio fotográfico digamos de exploración que acompaña este ejercicio que usa comprender o exaltar lo que es la importancia de la Bauhaus, el impacto que tuvo la Bauhaus en el continente americano a partir de la migración de sus principales exponentes hacia el continente americano. Y en cuanto a ponencias, pues nuestro espacio permanente de ponencias fuera de la Semana Internacional de Diseño, de la cual venimos participando ya por cuatro años, el trabajo con la Universidad de Caldas en el Festival Internacional de la Imagen desde el año 2007 hasta la actualidad, el evento Interfaces, para el cual se han presentado también ponencias en los últimos años, Salón Bienal de Investigación, Creación, el Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura de la Fundación Academia de Hijo Profesional también ubicada aquí en Cali, con quien también hemos venido participando por cuatro años, y los plenarios de la red de investigadores de la Universidad de Palermo, en los cuales venimos participando ya los últimos dos años también. Bueno, para ahorita, ya cuando haya finalizado, que les compartiré por el chat el enlace para ver todas estas publicaciones, las redes también, y un enlace para quienes quieran de pronto descargar esta presentación y leerla un poco más en detalle. El día viernes estaremos en la Cumbre de Emprendedores y en el Encuentro Latinoamericano de Diseño. Entonces, por allí nos veremos nuevamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael. Por favor, si puedes dejar de compartir. Gracias. Interviene ahora Fernanda Raíz Sánchez Mosquera, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Muy bien. Bien. Para continuar la presentación, ahora voy a hablar un poco acerca de este proyecto en el que hemos venido trabajando como carrera, y un poco como para introducir esto, es que la carrera desde su inicio, hace diecisiete años, siempre ha tenido mucho trabajo de vinculación con la sociedad. Y como objetivo, nos propusimos que todos los trabajos de grado, los trabajos de fin de carrera o de fin de curso, sean en beneficio de algún problema, que se dé como solución a problemas de nuestra sociedad y de entidades en fin de ejercicio. Entonces, a partir de eso, hemos aportado a la sociedad a nivel regional, a nivel de ciudad, y también a nivel de país, con más de cincuenta proyectos o acciones que han beneficiado a la comunidad. Entonces, esta vez voy a hablar de nuestro reciente proyecto que hicimos, como enmarcado en, entre las acciones del Vicerrectorado de Vigilación, y lo denominamos Recubre la Belleza de Olón, porque son propuestas de comunicación visual que promueven este lugar, que aunque es muy pequeño en la provincia de Santa Elena, no tiene un par de miles de habitantes, sí que se convierte cada vez más en un punto de atracción turística que necesita ser divulgado en el instituto. Pues, ¿cómo llevamos? Olón es un pueblo del perfil postero de nuestra ciudad, de nuestro país, está ubicado más o menos a tres horas de donde nosotros tenemos sede, que es en la ciudad de Guayetí, y es un punto estratégico de descanso, lleno de actividades al aire libre, y otro de los puntos que destacan es su gastronomía, porque es de primera clase. No sé si ustedes conocen, pero nuestra ruta postera, bueno, hay una de las rutas que se llama el Espónilus, y hay una playa muy cercana a Olón, que tiene, digamos, que las mismas características del entorno y de naturaleza, pero no se aprovecha de manera igual, esta montañita que está a 15 minutos de Olón, pero que tiene mucha más vida nocturna y sus atractivos son más la diversión y está como orientada más a público forma. Olón quería diferenciarse por tener este atractivo de relajación, de descanso, ser más familiar, explorar y explotar sus posibilidades hacia la naturaleza, actividades como ciclorrutas, bosques protectores de especies endémicas, paseos con vías turísticos, entonces, así es como llegaron a nosotros. Estaban apuntando o apuntan a participar en la convocatoria de pueblos mágicos a nivel latinoamericano, pero no tenían la ayuda gubernamentales ni de las instituciones encargadas, por lo que acudieron a nosotros como academia para que les demos una muestra. El proyecto de edición abril del 2022 y hemos estado trabajando durante todo este año con la comuna porque la meta es aumentar la identidad del turismo. Pues, nos pusimos el objetivo, como se los dije hace un momento, es fomentar la identidad del turismo en Olón, que está en la provincia de Santa Elena, y, bueno, los proyectos se han venido desarrollando durante los dos semestres académicos anteriores, a 2022 y de 2022, en los que se llevaron a cabo todas las fases de los distintos proyectos, investigación y diagnóstico para iniciar, luego pasaron a la conceptualización y el diseño, implementaron, verificaron y finalmente, pues, se dio la presentación y la difusión como en este espacio de todas las propuestas de trabajo. Pues, aquí están algunos de nuestros estudiantes que se reunieron con los dirigentes de la comuna, exploraron los espacios, vieron las necesidades y también, no vamos a decirlo, disfrutaron de toda la vivencia que ofrece este sitio, ¿no? Dentro de las propuestas que desarrollamos están el diseño de una marca para la ruta ciclística denominada Lonchi, también hicimos proyectos de señalización completos para el bosque protector en Mogote, que tiene como finalidad preservación de una especie que está en peligro de extinción, que es el cangreco azul. Hicimos también revistas y aplicativos interactivos donde se difundía a Lon como un sitio con muchos atractivos turísticos y con una gastronomía de primer nivel. Se hicieron también campañas publicitarias y ambientales de protección y cuidado de las empresas emblemáticas y finalizamos con un sitio web donde se aloje toda esta exposición. Aquí les voy, bueno, se están presentando algunas de las propuestas que se hicieron. Aquí podrían ver ustedes el plan diseñalético, algunas de las propuestas que se hicieron para el bosque protector en Mogote. Aquí están algunas de las aplicaciones que se hicieron para conocer de manera más a fondo, ¿no? cada una de las actividades que tiene o lo va a ofrecer a sus públicos y, por supuesto, esta campaña, ¿no? Que es un logio diverso que ha tenido mucha aceptación a nivel local y también internacional. ya Olón se está posicionando en la mirada de turistas que buscan turismo responsable, que buscan turismo consciente y que, además, están bastante involucrados con procesos de reforestación. Entonces, por eso es que esta campaña ha tenido mucha idea. Gracias a ti. Bueno, ¿cuáles son en realidad los resultados? Hicimos tres propuestas de marcas, tres propuestas de señalización completas para el bote, tres propuestas de campañas y aplicativos digitales y un sitio web. Tenemos, pero sobre todo, más que estos números y métricas, hemos tenido hasta ahora con un solo año de proyectos considerando que seis de los primeros meses fueron simplemente el diagnóstico y la investigación, más de 1.500 beneficiados y sobre todo la gratitud de todos los comunes. Porque cada que nosotros nos acercamos a ellos como institución nos reciben y nos agradecen porque realmente ha cambiado la implicación que los mismos habitantes tienen con su pueblo y cómo los turistas lo están viendo y reciben la información. Estos proyectos, además de ser un logro que forman parte del currículum académico de nuestros estudiantes pues se han considerado un hito en el crecimiento y en el desarrollo de la educación. Aquí están algunos de los eventos que nosotros hicimos para entregar el proyecto y allí están los representantes de la comunidad, escuelas, colegios y sobre todo pues que se motivaba a, bueno, nos implicaron a seguir trabajando. Como academia creemos firmemente en el poder del diseño como un ente transformador de la sociedad y nos me orgullece haber tenido esta oportunidad de verdad porque no solo a nosotros nos creó un vínculo y apreciación por este sitio geográfico de nuestra poste ecuatoriana sino por la gratitud y ver cómo nosotros tenemos en nuestras manos y en las manos de nuestros alumnos herramientas de verdadera transformación social. Voy a, los dejo con un videito que resume lo que hicimos para que ustedes lo puedan ver. Yo estoy abriendo el video, ¿eh? Fernanda. Hola, Fernanda. Fernanda, se quedó congelado el video. No se escucha el video. No, no se oye. No. Debe ser muy pesado. No. 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 Gracias. Bien, esta fue nuestra revisión. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fernanda. Pasamos ahora a Fabio Martínez, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Colombia. Fabio, cuando quieras. Vale. Gracias. Listo. Bueno, donde nos habíamos quedado. Nuevamente les comento, el programa de diseño gráfico Uniminuto Soacha es un programa nuevo en el sistema. Llevamos en estos momentos, tenemos en estos momentos cinco semestres con nuestros estudiantes, dos años y medio de funcionamiento. Creo que tenemos todos los retos por delante, todos los desafíos que presentan el tener un programa y tratar de mantenerlo con todos los niveles académicos de excelencia. Y, pues, presentándolo, siguiendo, digamos, como presentándola rápidamente, nuestro programa cuenta con tres áreas de formación, diseño, comunicación y producción, la investigación siendo transversal con las asignaturas que nosotros presentamos. Esto lo presento, digamos, como uno también de los retos que hicimos de formar este programa, el área de comunicación y el área de producción, que es, digamos, lo que empezamos a desarrollar. Sin embargo, y parte también, digamos, de este proceso, nosotros hemos ido desarrollando en temas de investigación unos procesos, hemos puesto, digamos, como nos hemos puesto muy juiciosos en el campo de la investigación y creamos ya un semillero de investigación. Comenzamos el semestre pasado con este semillero, es un semillero, se llama Visus, semillero de investigación visual, donde, pues, hacemos un análisis de las imágenes en los distintos contextos que se nos pueden llegar a presentar, tanto de territorio, el mismo proceso de diseño, por medio de algunas herramientas metodológicas y estrategias de análisis visual, instrumentos para la construcción. Eso es lo que nosotros nos encontramos en estos momentos realizando. La línea de investigación del programa que le apunto a este semillero es la línea de comunicación, cultura y pensamiento gráfico. Y actualmente, comenzando desde el semestre pasado, tenemos a nuestros estudiantes trabajando dos investigaciones, que una de estas investigaciones es el activismo gráfico con enfoque de género en el municipio de Soacha, luego del estallido social que se presentó en el 2021 en Colombia. Y el segundo tema es un tema de identidad en los lugares a través de los colores y el caso que nosotros vamos a presentar es una parte de recopilación de incluso de la memoria histórica del municipio a través del caso del rosado Soacha, un color que identifica a las personas acá en el municipio, que hace parte de su historia, que se conoce el color, pero no se conoce muy bien su origen. Entonces, estamos desarrollando como estos dos procesos. También a nuestros estudiantes, pues que van como en la mitad de su carrera, estamos empezando, digamos, a trabajar con ellos estos procesos de investigación para que lleven adecuadamente todo su desarrollo durante toda su carrera. Y también nos dimos a la tarea de generar a través de lo que viene siendo nuestro plan de estudios, tres líneas o tres rutas de investigación, más bien, en diseño, en la cual proponemos dentro de las asignaturas del componente profesional, trabajar esto que tiene que ver, digamos, de la investigación para el diseño, esta que entra a través del proceso de diseño, entonces, marcadas con unas asignaturas dentro del programa, las rutas de investigación en diseño o esta investigación formativa, a través, digamos, de las áreas de investigación, fundamentos, lo que la empezamos a trabajar, incluso la semiótica, que es el inicio de que empieza esta investigación, y, finalmente, una ruta de investigación a través del diseño, donde, pues, también nosotros acá empezamos a trabajar de manera interdisciplinar y cómo el diseño puede ayudar a resolver problemas con otras áreas de conocimiento dentro de la misma institución y, pues, más adelante, llevarlo a espacios externos de la institución. Finalmente, también proponemos, dentro adicional a estas rutas, pues, trabajamos una ruta de emprendimiento, ya que es importante, a través de los procesos que más adelante van a llevar nuestros estudiantes, frente a la gestión del diseño, pues, vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con las rutas de emprendimiento y fortalecer los procesos de los productos y los objetos que se crean a través del mismo. Entonces, nos encontramos trabajando con ellos en esto. Y, finalmente, digamos, algo que hemos venido desarrollando como comunidad, el programa hace parte o nace también de parte del programa de comunicación social periodismo. Nosotros creamos, como comunidad, creamos Fraternidad Gráfica, y Fraternidad Gráfica es un programa de radio donde, con el apoyo del programa de comunicación social, los días lunes, lo veníamos trabajando los días lunes a las 3 de la tarde, vamos a cambiar de horario, luego vamos a subir nuestros programas a otro tipo de plataformas. Estamos teniendo 45 minutos en los cuales hablamos de diseño, desde la parte de la docencia, desde los estudiantes, de esa visualización, aprovechando estas nuevas narrativas también para contar acerca de lo que tiene que ver el diseño. Entonces, esto, digamos, viene siendo como, creo que todos los retos por delante los tenemos, seguir, digamos, como participando en estos espacios, seguir, digamos, como fortaleciendo el programa, incluso desde sus inicios, porque eso es, digamos, como cualquier reto, y participar, así como vemos las ponencias de los demás compañeros de universidades, también empezar, digamos, a colaborar y trazar un camino en el diseño, que es, pues, creo que lo que nos apasiona. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabio. Tiene la palabra Rodolfo Alirio Cornejo, de la Universidad Don Bosco, Escuela de Diseño Gráfico e Industrial de El Salvador. Rodolfo, cuando quieras. Gracias. Gracias. Bueno, antes de continuar y estar en la plática con ustedes, les quiero agradecer mucho a la Universidad de Palermo por abrir estos espacios y darnos la oportunidad como universidad y, sobre todo, como escuela de diseño, a estar exponiendo nuestros logros. Los logros, resumidas cuentas, van para favorecer a nuestros estudiantes, especialmente en la Universidad Don Bosco, que nuestra mayoría de la población son jóvenes, jóvenes que esperamos de que un día de estos comiencen una transformación social que tanto necesitamos acá. Los logros de nuestra escuela los voy a enfocar en tres partes. Uno es las investigaciones que hemos hecho, la otra, la formación, cómo nosotros lo hacemos. Y la tercera es lo que se conoce como vinculación o la transferencia de conocimiento que hacemos a la sociedad. Y así estamos cumpliendo los tres pilares importantes que ya se habían hablado o se han tocado durante estas exposiciones. En la investigación se han tenido, en los últimos años hemos tocado tres líneas o tres temas muy importantes basados en una línea de investigación llamada industrias creativas. El porqué de las industrias creativas, porque consideramos nosotros que es un elemento muy actualizado y es también una alternativa muy viable a la empleabilidad que siempre se busca en toda carrera universitaria. Nuestra línea comenzó con el diseño, con la satisfacción de formación emprendedora del diseño gráfico en El Salvador, donde hablamos cuál es el papel del diseño gráfico en la formación que tiene el emprendedor como diseñador. Estos resultados estamos en gestión ya muy adelantada para que la revista andaluza de Anduli, de Sevilla, España, nos pueda publicar en estos días el artículo que hemos logrado obtener de esta investigación. El año pasado hicimos una investigación que se titulaba el diseño como metodología de innovación en las empresas salvadoreñas. Y encontramos un elemento muy importante dentro de las empresas, el hecho de tener el diseño como una nueva metodología y tener también la facilidad de estar enseñando nuevos conocimientos en el campo de la innovación. Hoy, en el 2023, estamos desarrollando la investigación de la incidencia en el aprendizaje de la creatividad por parte de docentes de diseño en la educación superior. Pero hemos querido comprobar hasta qué punto, aquella forma que nosotros aprendimos la creatividad la estamos transmitiendo y sobre todo que es factible del aprendizaje que tienen nuestros jóvenes. Hay un trecho muy grande y ese fenómeno lo estamos estudiando desde las aulas y también desde el punto de la percepción de los alumnos. En el campo de la formación hemos desarrollado a base de la experimentación y prototipado. Y quiero recordarles lo que dije en la primera parte, nuestros planes de estudio están basados a competencias. Y también va en complemento a esas competencias la experimentación y el prototipado. Para ello, tenemos patios de experimentación y prototipado, donde podemos encontrar herramientas propias para el modelado y la fabricación digital, para talleres de madera, talleres de petreos, textiles, también que se incluyen dentro del diseño industrial. Quiero aclarar el término de patio de experimentación. El patio viene del principio salesiano de Don Bosco. El patio es el lugar donde se reunían los jóvenes, no solamente para el trabajo, sino que también para conversar, para discutir las ideas y también para ser un elemento vivo de cada día. Por eso es que nosotros le llamamos a este tipo de lugares patios de experimentación. Bien, la metodología que estamos utilizando es una metodología basada en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos siempre tiene que partir desde la investigación. Acostumbramos a nuestros jóvenes diseñadores a no partir de un supuesto, ni tampoco partir de un elemento de creer, sino de una información fija y de una información relacionada a lo que se va a hacer. A partir de la información, porque es de vital importancia que en nuestra formación les enseñemos a interpretar y a sintetizar esa información. ¿Para qué? Para que puedan tener una adecuada definición de tipo de objeto y así puedan una previsualización para que la realización se tenga en un fundamento y todos aquellos detalles y todos aquellos elementos que nosotros por consiguiente vamos obteniendo sean respaldados por una información, una manera muy propia de ver la creatividad a través de la resolución de problemas. Estos son algunos ejemplos que sí es cierto, se han ocupado una tecnología muy reciente. Nuestros alumnos lo han sabido aprovechar, se han adaptado a ese manejo de estas herramientas como estos tipos de impresores láser. Estamos viendo algunos recipientes con propios materiales para ellos que han hecho muy distintos los elementos que estamos tratando de ofrecer. En la transferencia o en la vinculación que nosotros tenemos, la Escuela de Diseño Gráfico trabaja junto con una organización o una unidad propia ahí en la universidad que se llama Centro de desarrollo de microempresas. Allá hay una vinculación directa entre el gobierno, la academia y las empresas, entre ellos muchos emprendedores que llegan a solicitar ayuda a nuestra escuela. Tratamos de brindar el servicio en tres áreas bien concretas. Hacemos familiarizar el diseño a través de la búsqueda y el concepto, a través de la información. También participamos en las aproximaciones del diseño y a los aspectos técnicos y de producción. He aquí algunos ejemplos que se han dado de esa vinculación directa que hemos tenido acerca de desarrollar mejores productos, al igual como la comunicación que se ha establecido. Ya para finalizar, nosotros hemos participado y nos han dado la oportunidad en la red de investigadores de diseño del 2023, los proyectos colaborativos y también las publicaciones de artículos internacionales e indizados. Muchas gracias, la Universidad de Hombosco les agradece la gran oportunidad de que a la Escuela de Diseño Gráfico podamos publicar nuestros logros a través de ustedes. Pasen buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo. Esta intervención. Le voy a dar la palabra y la presentación a Cristian Chávez López, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño. Jorge, podemos seguir con Jacqueline, porque Cristian salió un rato. Se desconectó. Bueno, entonces, le doy la palabra ahora a Jacqueline Castro, de Facultades Integradas de Bauru, Brasil. Jacqueline? No te escuchamos porque está muteada, Jacqueline. Ahora está ok? Ahora está bien. Bueno, primeramente quería agradecer al Adrian por poder participar de este evento, que yo creo muy interesante, muy importante, para las facultades en general de diseño, de diseño. Y por eso, hago cuestión de todo año entrar agradeciendo, porque veo aquí una posibilidad muy interesante de futuros proyectos, no solo entre facultades de países, por ejemplo, de los mismos países, pero también, de aquí para adelante, comenzamos a pensar en proyectos entre facultades de otros países. Creo que es eso que es lo más importante. Principalmente cuando tenemos esa libertad, cuando se trata de facultades particulares. Es más fácil para nosotros trabajar de esta forma, que las facultades estaduales y federales, de una forma en general. Bueno, entonces, yo tengo ahí a disposición para buscar futuros proyectos entre facultades, que yo creo muy interesante. ¿Puedo empezar a colocar aquí? ¿Está apareciendo para ustedes? ¿Está apareciendo? ¿Está bien? Entonces, está bien. Bueno, gracias. Bueno, entendiendo hoy, después que a Tati pôde hablar con ustedes sobre la importancia del ensino, pesquisa y extensión, alineados, ¿no? A institución acabó trabajando con algunas facultades dentro de su IES, buscando mejorar los proyectos. ¿Está porque aquí en Brasil tenemos los proyectos de extensión ahora de manera curricularizada, o sea, ellos están integrados a las grades curriculares de cada curso. Y es interesante y importante que las facultades del mismo centro trabajen de manera conjunta. Entonces, por eso, a gente buscó, venimos buscando durante algunos años ya, posibilidades que el mercado viene diagnosticando como problema, ya que somos de área de design y trabajamos con problemas. Entonces, ahí, a gente percebeu, ya en el año pasado, que tenemos diversos carentes digitales, ¿no? Debido a pandemia, eso ficou más visible aún. Y percebeu-se también que eso viene aumentando en el número de personas acima de 55 años de edad, porque ni todos conseguimos trabajar de manera apropiada el proceso de digitalización de venda y de mercado. Entonces, por eso, a gente buscó entender la comunicación de los adultos, lo que ellos entenden como bienestar, su autonomía, su conexión con el mercado, y, de esa forma, inició una pesquisa con conexión social, buscando inclusión digital a esa sociedad carente digital. Entonces, a gente percebeu que, aunque tengamos muchos problemas en el mercado de forma general, los carentes digitales tienen dificultades que, para nosotros, no es más dificultad de vivir en la academia. Inclusive, hay alumnos que entran a la facultad con varios problemas por serem vistos, vamos colocar de esa forma, como carentes digitales, porque no tienen computador en su casa, ¿ok? O porque trabajan solo con el celular y no tienen computador. Y nuestra área exige mucho de varios tipos de softwares, varios tipos de programas, sites y todo más. Entonces, por eso, a gente comenzó a buscar una manera de incluir los carentes digitales y una manera también de buscar y traer el adulto de vuelta a las pesquisas. Bueno, de esa forma, entonces, lo que acabamos trabajando, además de una pesquisa centrada en OMS, las ODS, verificación en Brasil, en la cantidad de estudos en Brasil, de carentes digitales en Brasil, a gente percebeu que, sí, tenemos una inmensa fatia de mercado a ser trabajada de manera más empática y de manera más positiva, trabajando de manera positiva las relaciones tecnológicas atuas. Entonces, en este primer momento, a gente buscamos desarrollar algunos productos tecnológicos destinados a los adultos, primeramente a comunidad de nuestra IES, después buscando otras comunidades también de adultos, para que eso acabe con el receio que ellos tienen en relación a internet, en relación a compra, en relación al producto. Muitas veces, ellos no compran un producto por la internet por miedo, por miedo de troca, por miedo de no entender el mercado, por miedo de no conseguir después desfazer el proceso. Y así, a gente buscó, por medio de caminos no solo interdisciplinares dentro del design, pero también caminos transdisciplinares, buscando otros cursos y proyectos de extensión de la facultad para trabajar possibles proyectos dentro de la institución, pero pensando en el mercado. Por eso, hasta la Tati, en el começo de la explicación de ella, habla de la asociación Sebrae aquí en Brasil. El Sebrae, para nosotros, nos trajo una posibilidad de mostrar al mercado lo que el diseño dentro de la facultad puede hacer para el mercado. Entonces, tenemos un proceso de incubación de startups dentro de nuestra institución, así, haciendo con que los futuros diseños entiendan los procesos proyectuales de manera más intuitiva, de manera más práctica, y que ellos salen al mercado de una manera más positiva, y trabajando design como viene siendo visto hoy. A gente está utilizando, a principio, design thinking, pero trabajamos con herramientas no solo de design thinking, sino también otras herramientas de otras áreas. Como justificativa de esta pesquisa, a gente percebeu que no existen solo barreras de comprensión tecnológica, pero también existen barreras sociales y culturales. Y por eso, para estreitar estos lazos en la sociedad digital, es de extrema importancia a gente trabajar uniendo la comunidad intramuro, la institución extramuro, la institución y toda la ciudad. Por enquanto, de la ciudad, pero a gente pretende avanzar también para el Estado y para el país, quien sabe otros países también, porque creo que el camino es por ahí. A gente hizo algunas pesquisas dentro de este año, buscando lo que otros países han visto y hecho sobre la aceptación de la tecnología en relación a los niños, y verificamos varios puntos muy positivos a ser abordados y trabajados en nuestro proyecto. Primero, a gente desenvolveu un protocolo generativo. Este protocolo a gente viene desarrollando desde el año pasado, a partir de un evento que a gente hace en la institución, llamado de Direitos Humanos, que es una semana toda de Direitos Humanos, de la cual a gente trabaja con todas las facultades, y esas facultades trabajan de manera conjunta. Y este proyecto nasceu en la ingeniería de producción, y ella, que sirvió, que sirvió como engenho de construcción para el proceso de design también. Por eso, percibo que es un camino interesante a ser trabajado ahora, junto a los niños, y una herramienta ya está siendo construida junto a la SEBRAE. Inclusive, participo mañana de un pitch, inclusive de este proyecto, por eso no puedo mostrar muchas imágenes aún, porque está en proceso de construcción. La acción está siendo feita desde el año pasado, como ya dije, en proyectos inter-transdisciplinares, junto a la sociedad intramuro y extramuro de la facultad, y trabajando dentro de la clase curricular de design, de la clase curricular de ingeniería de producción, de la clase curricular de derecho, de arquitectura, y de otras facultades de la FIB, de las facultades integradas de Bauru. Todo esto para que a gente consiga trabajar un retorno, no solo de característica producto, pero también un retorno emocional, un retorno saludable y empático para ese público en específico que estamos buscando. Bueno, en cuanto a eso, un último punto. A gente tuvo, algunos años atrás, a nuestra institución con la puntuación máxima por el MEC aquí en Brasil, con cinco puntos. Entonces, a gente continúa trabajando, siempre por lo mejor, buscando tecnología, y no solo tecnología, pero también buscando el ser humano que está por detrás de esta tecnología. Muchas gracias, Akerín. Así que ahora retorno y le doy la palabra a la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Artes y Diseño, Cristian Chávez López. ¿Está? Sí, gracias. Ya estoy por acá. Bueno, entonces, voy, gracias, voy a iniciar la presentación. Les comentaba al inicio de la, de nuestra, bueno, apertura, que pues me voy a enfocar a poner el programa FAD Sustentable, que es una de las acciones que se ha realizado a nivel institucional, pero también a nivel del Centro de Investigación-Producción. Les comentaba que parte de la justificación académica es estar en coordinación con rectoría en el programa Universidad Sustentable, pero también, pues este proyecto surge con la necesidad de buscar nuevas oportunidades de aprendizaje permanente en la comunidad académica, integrando de manera transversal la sustentabilidad. Entonces, se intenta proponer un pensamiento multidimensional a todas las acciones, saber y reflexiones, acciones que se realizan de manera colaborativa, plural, ideológica. Los ejes de acción de esta propuesta son tres, que son los ejes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El primero es el eje de investigación, el segundo es el eje de docencia, que necesitan hablar un poco más de las capacitaciones que se han realizado. Y el tercer eje es la vinculación y difusión y también extensión de la cultura. El primer eje intenta propiciar la generación, por supuesto, de conocimiento a partir de una práctica reflexiva constante y que sea aplicado a proyectos de arte y diseño. El segundo intenta coordinar y promover actividades académicas colaborativas de diálogo y aprendizaje. Y el tercer punto intenta fomentar una producción científica y académica en revistas y publicaciones, memorias y libros. Dentro de esos ejes de acción también podemos observar que se busca mucho la colaboración de redes académicas, grupos de investigación, para poder potenciar y sensibilizar a toda la comunidad. El impacto y contribuciones de este proyecto tiene que ver que permitirá consolidar seminarios para la formación de grupos y cursos de especialización permanente, trabajo de grupos de investigación multiinterdisciplinar y transdisciplinar, crear redes de investigación. Eventualmente estamos creando un laboratorio de investigación sustentable y también, bueno, la publicación de varios artículos, revistas, como les comentaba. También nos interesa mucho tener una incidencia cultural en el contexto con los estudiantes. Dentro de estos evidencias de investigación, tenemos la promoción de un seminario de diseño e innovación para la sustentabilidad que se ha llevado ya, pues, a lo largo de cuatro años y que, pues, ha tenido bastantes invitadas, invitados de índole nacional e internacional para buscar cómo la transversalidad de la sustentabilidad va desde el aprendizaje hasta la economía y también temas de ecología y, bueno, en general, ética ambiental. Estos espacios de investigación se han ampliado recientemente a posgrado. Hoy en día tenemos la creación del Laboratorio de Arte y Diseño para la Sustentabilidad y también el Grupo de Investigación, Investigación, Complejidad y Diseño ICO. Dentro de la capacitación, pues, hemos dado ya tres diplomados de actualización profesional de diseño e innovación para la sustentabilidad, los cuales, los tres, bueno, soy la coordinadora principal y hemos recibido personas de todas las áreas de conocimiento, lo cual nos da mucho gusto porque los proyectos, pues, tienen este enfoque transdisciplinar que buscamos. Dentro de la actualización también se encuentra, pues, todo el trabajo que se hace con docentes académicos. Hemos ya realizado una agenda basta de más de cuatro años también de talleres y cursos, pero, bueno, los últimos dos fueron precisamente uno que va enfocado a perfiles profesionales y desarrollo sostenible para el emprendimiento y también competencias y habilidades docentes en educación para el desarrollo sostenible. Dentro de la parte de divulgación y difusión de la cultura, a partir de estas redes colaborativas nos hemos aliado a la coordinación universitaria para la sustentabilidad, a las redes de desarrollo sostenible, a las redes también para redes de desarrollo de nacionales, también para el desarrollo sostenible y también con la UNESCO hemos ya trabajado en la publicación de un libro y también en un encuentro. Dentro del coloquio, perdón, dentro de los eventos se encuentra el coloquio Diseño Sustentable e Innovación Social que llevamos ya seis ediciones y que ha tenido pues también una vasta participación tanto de ponentes internacionales como nacionales, talleres y también pues varios asistentes presenciales y bueno, ahora con la virtualidad también pues toma un mayor auge, ¿no? hemos abordado temas diversos y pues ya vamos por nuestra sexta edición, séptima edición. Y bueno, este encuentro que les decía con la UNESCO es nuestro último encuentro que tuvimos en mayo de Educación para el Desarrollo Sostenible en las Artes y el Diseño en Alianza para también publicar un libro con todas estas evidencias y exposiciones que se tuvieron. Estamos trabajando también con la parte cultural, hemos organizado ya dos exposiciones, la más reciente que tenemos es esta que estamos por realizar en el mes de agosto que inició su convocatoria desde el 4 de febrero y que va a ser una exposición itinerante para pues que pueda ubicarse en todas nuestras sedes y también hicimos una exposición digital de carteles con los coloquios, con las ediciones de los distintos coloquios que se realizan. Y pues bueno, este es un poco de lo que hemos realizado dentro del programa FAD Sustentable. Estamos también tratando de generar nuevas alianzas para poder promover este conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por las exposiciones. Me gustaría, ahora que todos escucharon a todos propuestas y demás, si a alguien le quedó, le voy a dar otros minutos más para cada una de las instituciones, si le quedó algo por decir, agregar, esas cosas siempre que, uy, me olvidé de mencionar esto, lo pueden hacer en este momento. Rafael, aquí estoy. Pues no, la verdad, pues no, no, creo que no se me quedó nada, nada por por mencionar, agradecer nuevamente a la Universidad de Palermo, al decano Oscar, a Adrián, que siempre están tan atentos y a todas las personas que trabajan en la organización que siempre están tan atentos cuando uno tiene alguna inquietud. En el, en el chat dejé los enlaces y dejé un enlace de Linktree por si de pronto quieren entrar como a ver en detalle los artículos. Como les decía, la idea, pues con el, con el grupo es desde la foto, la fotografía como centro, pues de todos estos procesos de, de investigación. La idea, pues es como, porque yo creo que alguna vez justamente una, una persona que no era como, es como cercana a este, a este campo de investigación y diseño, decía como que bueno, qué relación hay entre la fotografía y la investigación porque no la entendía, no entendía cómo se conectaban ambas cosas y pues, digamos que, la, en ese sentido, la, lo visual que nosotros estudiamos desde estos campos, pues finalmente se conecta con un montón de procesos culturales, un montón de procesos sociales, creencias, expresiones de la superstición, expresiones religiosas y un montón de, de fenómenos que finalmente se conectan con lo visual que nos generan y que de alguna manera, pues se convierte la, se ha convertido la fotografía en estos procesos en una, o en una, en una forma de generar de alguna manera como ese archivo y esa memoria que digamos, cuando hacemos observación muchas veces o cuando hacemos esa experiencia directa en diferentes entornos muchas veces, digamos, es muy difícil retener tanta información sobre todo a través de los años cuando se van realizando estos procesos y la fotografía termina convirtiéndose en este, en esta manera como de almacenar y de ayudar nuestra propia, a nuestra propia memoria a poder ir captando todo aquello que vamos a observar y de alguna manera pues volver a ello eventualmente cada que sea necesario. Ah, bueno, y finalmente pues que también se, se espera que, que así mismo como se han ido de alguna manera como redefiniendo esos límites de lo que es la investigación en diseño, pues así mismo se sigan cada vez como abordando otros problemas, otros fenómenos de carácter cultural desde la, desde esa exploración de lo visual. Muchas gracias. Gracias Rafael. Fernanda, si nos agregará algo. No, dar agradecimiento igual por estos espacios también quiero felicitar a todos los mis compañeros que se han expuesto muy interesantes sus, sus proyectos, sus abordajes, cómo se estudia la gráfica de, de distintas maneras, de distintos ángulos y con todas las herramientas que tenemos a disposición. y si me gustaría de verdad de gracias a Adrián que has sido muy colaborador ha estado siempre dispuesto incluso fin de semana así que muchas gracias por estar siempre pendiente de cualquiera de nuestras inquietudes. A todos muchas gracias de verdad que me ha dado mucho gusto formar parte de este evento espero seguir teniendo esta oportunidad más adelante me anoto todos sus contactos también le pediría Adrián que si es posible nos copien los correos todos los contactos para seguir teniendo vínculos con la comunidad gracias Sí, les recuerdo que todas las reuniones de todas las comisiones del plenario están siendo grabadas y van a estar publicadas o subidas digamos esa grabación en el mes de septiembre el próximo van a estar subidas así que lo van a van a poder acceder antes de darle la palabra a Fabio desde Colombia quería contarles además o recordarles que nosotros tenemos una línea editorial muy vinculada a la investigación estamos publicando una una edición que ya va por los 200 números de cuadernos que es una publicación específica sobre investigación del campo del diseño y que se concentran aquí todas las es una publicación indexada además que está subida a todas las plataformas digitales estas allí se concentran programas de investigación y trabajos de investigación que hemos realizado de manera conjunta entre alguna institución y nuestro equipo de investigación de la universidad que tenemos un montón de una red de investigadores un instituto de investigación y estamos apostando mucho al tema de la investigación de hecho además de hacer impresos imprimir los libros en físico un costo que asume nuestra universidad además lo subimos a todas las plataformas así que están invitados a trabajar en esto en proyectos colaborativos de investigación en cualquiera de nuestras de nuestros canales que están abiertos sabemos que hay instituciones que tienen un mayor desarrollo vinculado a la investigación y otras que es un poco más incipiente o que recién están lanzando los programas de investigación para cualquiera de ellos vamos a lanzar un curso de investigación online dictado por docentes y especialistas de nuestra universidad se va a dictar tiene una duración de un cuatrimestre se va a dictar online y es absolutamente gratuito si están invitados a todos aquellos que participan en el foro es un poco empezar a generar una formación en investigación a todos aquellos que aún no lo tienen y que quieren empezar a formar un semillero de investigación en sus escuelas universidades o instituciones así que invitados también bueno dicho esto Fabio que desde Colombia que quedó ahí bueno pues muchísimas gracias tranquilo no muchísimas gracias por la invitación la participación los organizadores y a las demás escuelas porque pues cuando se está comenzando en estos procesos de un programa nuevo es digamos como muy importante escuchar la trayectoria que llevan hacer parte de estos procesos y no dejar de lado la investigación entonces nuevamente pues agradecer por este espacio y pues bienvenidos todos estos proyectos que podemos empezar a desarrollar gracias gracias Fabio desde el Salvador Rodolfo una vez más la palabra como les decía anteriormente muchas gracias por la participación por invitarnos estamos muy agradecidos acá y esperando continuar en esos lazos académicos más adelante en los cuales tomamos muy en cuenta los ofrecimientos que cada una de las escuelas han ofrecido gracias y pasen buenas tardes gracias Rodolfo muy amable Jacqueline o Tatiana quiero agradecer más una vez ya agradeci más una agradezco más una vez yo creo que es siempre muy rico como ustedes los españoles dicen es muy rico la oportunidad de trabajar las posibilidades y los entrelazamientos de conocimiento que hemos hecho aquí y verifico que las facultades por más diferentes que tengan sido feitas las pesquisas yo acredito que a gente está siguiendo prácticamente una línea muy parecida entre las facultades y todo el mundo está pensando mucho en esta propuesta colaborativa en esta propuesta de entender que nuestro mercado principalmente educacción si no hacemos eso vamos a morir si no trabajamos con colaboración si no trabajamos con educación en prol de los que son menos favorecidos entonces creo que es fantástico el proyecto de ustedes bueno muchísimas gracias también a nosotros no nos queda más que agradecerles a todos por la participación haberse tomado el tiempo suficiente y necesario para generar una presentación hacerla con tanto esfuerzo pero con tanto cariño digamos por la institución a la que ustedes representan que se nota además se notan las presentaciones y en lo que ustedes transmiten así que estamos absolutamente agradecidos por la participación y ojalá que a futuro y en un futuro no tan lejano podamos comenzar a trabajar de forma conjunta entre nosotros entre ustedes como vaya surgiendo aquí porque los intereses para todos son comunes ¿sí? y ha quedado demostrado en las presentaciones de todos muchísimas gracias por la participación a todos y por haber estado con nosotros una vez más en esta 17ava encuentro del foro de escuelas de diseño 17ava edición así sería muchísimas gracias a todos gracias a todos seguimos en contacto la otra semana les mando el certificado dejamos en el chat en el chat ya dejamos todos los contactos y correos y demás para contactarnos por allí gracias gracias